Hola, soy Lish y hola amigos, como verán el día de hoy les traigo un nuevo video, esta vez hablando sobre el capítulo 179 del manga de Dr. Stone. Y bueno, la verdad es que este fue un capítulo muy interesante debido a que nos plantean la posibilidad de que vuelva a haber traidores en el grupo del reino de la ciencia. Y la verdad es que me gustó el planteamiento de esto, además de que también nos dan una escena de ship bastante linda. Por lo cual amé este capítulo, pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez con la review. Y muy bien, como recordaremos en el capítulo pasado, lo que querían hacer nuestros protagonistas era un teleférico, ya que con eso conseguirían cruzar la montaña y habrían ganado. Debido a que sabemos que tienen poco tiempo ya que Stanley se acerca con su avión de combate. Y si logra llegar antes de que ellos hayan cruzado a la selva, pues prácticamente estarían perdidos. Y es así como vemos que Kohaku cruza inmediatamente al otro lado. Ya que como sabemos, Kohaku entrenó subiendo montañas durante años, claramente para llevarle aguas termales a su hermana. Es por eso que para ella subir esas montañas es muy fácil, claramente sin cargar a alguien más. Y es así como una vez que ella ya llegó ahí, se pregunta que ahora cómo es que van a hacer para construir el teleférico. Y esto lo hacen por medio de una flecha de ukyo, ya que con esta lanzan una cuerda que va hasta el otro lado. Aunque esta simplemente servirá como guía porque es muy delgada, y claramente después pondrán el cable real. Por otra parte, Gen se pregunta cómo es que le van a dar indicaciones a Kohaku si es que no se llevó el móvil. A lo que Sen corresponde que realmente eso sería un error, ya que emitirían señales de radio y prácticamente le regalarían su posición al enemigo. Por lo cual lo que van a usar para comunicarse es una especie de teléfono de lata. Y es por medio de esta que le darán indicaciones a Kohaku. Y es así como comenzamos a ver la construcción del teleférico. Una vez que terminan de construirlo, Ryusui comenta que este es igual al sistema de cables que se usa en la ingeniería forestal. Y aún con esto es bastante peligroso. Y claramente con eso nos dicen que es por eso que deben considerar mucho el peso. Ya que ese cable no aguantará todo, debido a que es un cable de carbón y hierro. Y la capacidad de carga que tendría el teleférico del reino de la ciencia sería más o menos 160 kilogramos. Todos los que suban no deben de pesar más de 160 kilogramos en total. Por lo cual lo más lógico es que vayan subiendo en grupos de dos. Claramente si calculan su peso. Además de que como ya se han pesado, esto será aún más sencillo. Pero claramente esto provocaría un problema. Ya que Kohaku nos dice que el problema es Seno. Porque por ejemplo si en algún caso Seno quedara abajo con Suica, pues este claramente escaparía. Es por eso que esto es un problema similar al de cruzar el río. Ya que en este problema se nos plantea que tienes que cruzar el río, pero solamente puedes transportar una cosa contigua a la vez. De las cuales tienes al maíz, el gallo y el zorro. En primer lugar se nos dice que si dejas al zorro a solas con el gallo, pues claramente ese lo comerá. Por otra parte si dejas al gallo a solas con el maíz, igualmente se lo comerá. Y es así como nos comentan que si no han hecho este problema, pues pueden intentarlo a ver si le sale. Por lo cual yo voy a resolverlo en este video. Primero que nada lo que tenemos que hacer es pasar al gallo. Una vez que lo hayamos pasado al otro lado, regresamos por el lobo. Lo dejamos del otro lado del río y regresamos con el gallo. Al cual lo dejamos en el inicio y en vez de regresar con él, nos llevamos el maíz. Una vez que ya tenemos al zorro y al maíz del otro lado, solo tenemos que regresar por el gallo y problema resuelto. Espero que ustedes también hayan podido resolver este problema. Y si no, pues ya les di la respuesta. Pero bueno, lo que nos dice Kohaku aquí es que lo que verdaderamente le preocupa es la pareja formada por Hyoga y Tzeno. Ya que sabemos que Hyoga fue un hombre capaz de matar a su casa por sus ideales. Es por eso que Kohaku dice que aún con el tiempo que ha pasado con ellos, no confía en él por completo. Y la verdad es que tiene algo de sentido. Claramente esto es porque en el fondo tienen ideales parecidos de alguna manera. Por lo cual tal vez si los dejan a solas, podrían armar un plan o una alianza contra ellos. Lo cual obviamente les traería desventajas. Una vez que Chelsea escucha esto, se sorprende muchísimo. Ya que dice que parecían todos buenos amigos. Aunque claramente Gen le responde que sí, sus relaciones son bastante raras. Por lo cual le hará un esquema. Que la verdad me pareció bastante gracioso. Debido a que al igual que Chelsea, pensé que ahí demasiados mató a... Ya que vemos como Tzeno intentó matar a Senku. Mientras que su casa y Hyoga pues también se mataron entre ellos, como recordaremos. Por lo cual es que la verdad este grupo es algo extraño, ¿no? Por otra parte me pareció gracioso que en este esquema. Vemos que el conglomerado Manami está fuera de todos. Y básicamente no es como que tenga muy buena relación con ninguno. Y por otra parte, Ukyo se encuentra fuera de todos sin ninguna otra relación. Pero bueno, ahora regresando con el problema principal. Ya sabemos que el problema para cruzar aquí sería Tzeno. Por lo cual tienen que subirlo como prisionero. Es por eso que dice que su pareja tiene que ser alguien del equipo de combate. Es por eso que calculando los pesos de cada uno, tienen que tener una combinación que dé menos de 160 kilogramos. Y como recordaremos, en el video anterior dije que las personas más pesadas eran Taiyu y Tsukasa. Por lo cual estos dos no pueden ir con Seno debido a que pesarían demasiado. Incluso si son solamente Tsukasa y Seno o Taiyu y Seno. Es por eso que al final de todo esto se dan cuenta que el único que puede ir con él es Hyoga. A pesar de que no querían hacerlo. Pero bueno, para esto yo tengo otra posibilidad que realmente no se les ocurrió. Y no sé si a ustedes les parezca viable. Pero pensé que tal vez Ukyo podría haber sido el que iba con él. Ya que a pesar de no ser parte del equipo de combate. Aún así sabe pelear y creo que sería bastante bueno para ir junto a Tseno. Por otra parte sumando los pesos de igual manera no superan el límite. Por lo cual creo que sería la mejor opción. O al menos es lo que yo pienso. Y es así como vemos que todos comienzan a cruzar el teleférico. Claramente hay una tensión cuando a Hyoga y a Tseno les toca cruzar este. Sino que el problema está en el grupo que sigue. Ya que Carlos, Max y Suika son los que cruzan. Pero lamentablemente Suika termina cayendo. Eso se debe a una ráfaga de aire que azota justo cuando ella va cruzando con sus compañeros. Es por eso que Kohaku al ver esto salta rápidamente para salvarla. Logrando hacerlo. Pero lamentablemente al salvarla queda fuera de combate. Y por ese accidente fortuito se dan cuenta que en ese preciso instante. No hay nadie en ese lado de la montaña que pueda enfrentarse a Tseno y Hyoga. Ya que como dije Kohaku se encontraría fuera de combate. Debido a que tendría que proteger a Suika. Además de que se tiene todavía que encargar de subir la montaña. Es por eso que Hyoga, del cual tenían mucha preocupación. Es el único integrante de combate que se encuentra de ese lado. La verdad es que pienso que para este punto lo mejor hubiera sido que antes de que Hyoga y Tseno subieran. Hubieran mandado a Tsukasa. Debido a que con este creo que ya nada pasaría. A pesar de que si tenían a alguien de combate de ese lado que era Kohaku. Pero cosas como esta podrían haber pasado. Pero para sorpresa de todos que esperaban que Hyoga cometiera una traición. Este le tiende la mano a Kohaku ayudándola a subir. Dándonos un momento de chip tremendo. Voy a decir que sé que este capítulo se enfocó más que nada en la confianza que le tenían a Hyoga. Y ver si realmente él podía seguir siendo un traidor. Pero no me pueden decir que esta escena no es de chip totalmente. Porque algo interesante de justamente esta escena. Es que antes ya nos habían mostrado una escena que se hizo bastante famosa en su momento. Que pasa en el capítulo 162. En donde vemos como es que Kohaku alaba la forma de pelear de Hyoga. Y con esto claramente se pensó que tal vez Kohaku y Hyoga podrían ser un buen chip. Pero por otro lado viendo esta escena. La verdad es que yo ya los shipeo. Si dudaba antes creo que ahora es el momento de hacerlo. Por otra parte me parece interesante que Kohaku también tenga otros chips aparte de Senku y Gen. Ya que creo que son los que más shipean con Kohaku. Pero bueno la verdad es que me gusta esta idea. Por otra parte como recordaremos Hyoga también tiene a Homura. La cual es uno de los chips más famosos que tiene. Pero bueno ya ha ganado otra posibilidad. Por otra parte pensando en la pareja que podrían formar estos dos. La verdad es que se me hace bastante interesante. Ya que sus personalidades contrastan de cierta manera. Por lo cual me gusta la idea. Y bueno justamente después de que Hyoga ayuda a Kohaku a subir. Vemos como es que Chelsea le dice que es un muy buen chico. A pesar de que ya le dijeron que intentó matar a una persona. Pero esto se debe claramente que a pesar de haber hecho eso. Ahora incluso se ayudan. Por lo cual dice que a pesar del diagrama que le mostraron. Cree que ellos son un grupo de grandes amigos. Pero bueno ahora si para ir terminando con este capítulo. Vemos como es que dicen que a pesar de las diferencias que hayan tenido antes. Ya que están tan cerca de enfrentarse a los inicios de la petrificación. El reino de la ciencia ahora es un solo equipo. Dándose cuenta que por fin han llegado al Amazonas. Exactamente al objetivo principal que tenían. Y que realmente como lo habían imaginado. Esto es una selva. Por lo cual han ganado. Ya que Stan Lee ya no los va a poder encontrar. Y bueno con eso termina el capítulo de hoy. La verdad como dije me encantó el capítulo. Ya que tenemos una muestra de ship. Que la verdad siempre me encanta. Por otra parte también tenemos este conflicto de Hyoga. Si es que otra vez puede ser traidor o no. Pero bueno la verdad es que yo ya confío en él. Después de todo lo que ha hecho. Ya que además una cosa que tengo que decir aquí. Es que la verdad Hyoga es bastante lógico. Como para traicionar a alguien en este punto. Ya que en primera instancia si se hubiera quedado del otro lado. Esperando a Stan Lee. Hay posibilidades de que este lo matara. O sea no tenía todas las posibilidades de sobrevivir. Por otra parte si decidía traicionarlos. E irse al Amazonas por su cuenta. Dejándolos ahí a merced de Stan Lee. Creo que de igual forma tendría problemas. Ya que no conoce para nada la geografía de este lugar. Ni siquiera los animales que se podría encontrar. Es por eso que creo que a pesar de todo lo que nos estaban planteando. Hyoga es muy lógico como para hacer esto. Además de que creo que Tsenno tampoco haría algo tan alocado como esto. Ya que en primer lugar creo que igualmente. Si lo hubieran pasado con alguien que no fuera precisamente alguien de combate. Tenía un precipicio abajo de él. Por lo cual no creo que hubiera roto el teleférico. O algo por el estilo. Por otra parte conociendo su fuerza. La cual es muy similar a la de Senku. También calculo que no hubiera sido capaz de empujar a alguien al precipicio. Además de que del otro lado igualmente ya lo estaban esperando. Es por esa razón que yo pienso que igualmente. Tsenno no los hubiera traicionado. A pesar de que no lo hubieran llevado con un integrante del equipo de combate. Ya que realmente no podría escapar. Pero bueno espero que hayan entendido un poco mi punto. Y déjenme su opinión en los comentarios. De qué les pareció este capítulo. Y como ustedes habrían solucionado este tipo de problema de cruzar el teleférico. Y bueno lo que yo pienso que va a seguir aquí adelante. Es que nos van a dar creo un capítulo más al menos. De cómo es que van a cruzar el Amazonas. Primero que nada puede ser que sean incluso tres por mucho. Pero la verdad es que ya estamos muy cerca de llegar al lugar de la petrificación. Muchos comentan que incluso al llegar aquí puede que no encuentren nada. Pero bueno creo que también lo más importante es lo que van a escuchar de Joel. Ya que a pesar de que no haber salido en este capítulo. Recordemos que él sigue intentando descubrir cómo es que funciona la medusa. Y obviamente al plantearnos eso va a ser muy importante. Pero bueno creo que esto ha sido todo por el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado mucho esta review. No olviden darle like y suscribirse si no lo están. Además de dejarme en los comentarios qué teorías se les ocurrieron con este capítulo. Pero bueno antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo. Y muchas gracias a... Y ahora sí ya sin nada más por añadir. Bye bye.